Música Y es una lástima que me tuve que salir del pueblo para darme cuenta de eso. Ojalá la gente no tuviese que salirse, que desde pequeño se dieran cuenta que pueden ser quien quiera, donde quieran, pueblo pequeño, ciudad grande. Yo estar aquí hoy y se den cuenta que están celebrando a alguien como yo y se digan, hostia, han podido ser quien quiera. Y eso está pasando en mi pueblo y que te sientan ese orgullo de pueblo y que se sientan orgulloso del pueblo que tienen y no hagan caso a cuatro gilipollas. Entonces, hoy hay que pasarlo bien, hoy es un día de fiesta y de llorar un poquito también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!